Las gorras están afuera, así que vayan saliendo con la guita. Ponemos una música que hay que desalojar la sala. Gracias a todos y a todas. Esto fue Pudor Vivo. Vamos, Pudor Vivo. Se fue a la casa de la tibia que me cobran por ahora. Saliendo rapidito. Yo les pido por favor que me dejen un billete porque tengo la sube en cero y no sé cómo voy a volver. Yo les pido por favor que me dejen un billete que me dejen un billete que nunca vio en vivo y en directo. Por favor. No se vuelven nada, dejen todo lo que puedan. Nosotros vivimos todas, ¿verdad? Al que le gustó puede volver y al que no más que un enemigo. Mueves, viernes, sábado. Estamos recuperando un espacio emblemático del teatro independiente. el teatro que estaba dormido y despierta con Hollywood Mañana función 22 horas y 0 horas con la presencia de Mika Biciconte y Guido Táfora No se mueven nada Nosotros vivos todos ahora es usted ¡Vamos! ¡Viva! ¡Recomendé el espectáculo, señora! ¡Recomendé el espectáculo, señor! ¡Hor отец quebró! ¡Horá! ¡Más a la izquierda! ¡Se tendrá el famously de laирion se theatralizando ¡Sus продámen7! ¡A lo mejor controlador! ¡En Amor, gate-a lo few veo! ¡Vamos! 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 La semana pasada me dejaron un billete de cien palos ¡No se hagan los boludos! ¡No se hagan los boludos!